Los mejores mix con DJ Virtual X La tuqueo, la tuqueo, la tuqueo La tuqueo, la tuqueo, la tuqueo Oye, ¿dónde está la gente de la U? Este es el clásico Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Póntete a esa gente de Alianza Lima Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Toda la gente blanquea azul Yo quiero ver quién va a ganar Lo de la Alianza que se ponga a perrear Yo quiero ver quién va a ganar Lo de la U que se ponga a perrear Lo de la U que se ponga a perrear Lo de la U que se ponga a perrear ¿Dónde está la mujer soltera? Quiero ver la mujer soltera Una güey a la mujer soltera Yo quiero a mi chiquitingo Ella quiere un chiquitingo Que la saque de la disco Porque la noche está buena Ella quiere candela, candela ¿Quién es candela, candela, candela? ¿Quién es candela, candela, candela? Ella quiere candela, candela, candela ¿Quién es candela, candela, candela? Tú eres una loca Digo chiquitingo y tu mente es alborota Digo chiquitingo y tu mente es alborota Digo chiquitingo y tu mente es alborota Tú eres una loca Tú eres una loca Digo chiquitingo y tu mente es alborota Tú eres una loca Tú eres una loca Digo chiquitingo y tu mente es alborota Vamos a ser un chiquitingo Violento Chiquitingo Más rápido Chiquitingo Barriando Chiquitingo Violento Chiquitingo Más rápido Chiquitingo Barriando Chiquitingo Violento Más rápido Barriando Chiquitingo Violento Más rápido Barriando Chiquitingo 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 Más rápido Chiqui chiquitingo, chiquitingo, chiquitingo Luis, yo quiero a mi chiquitingo Ella quiere un chiquitingo, que la saque de la disco Porque la noche está buena, ella quiere candela, candela Y el virtual X Despacito dale su besito, despacito dale su besito Despacito dale su besito, el pacto con la música Depacito dale su besito, despacito dale su besito Despacito dale su besito, despacito dale su besito Despacito dale, ay que paso Ahora muevelo actors Nos fuimo, ahora muevelo actors ION Ahora es más veloz Ahora es más veloz Ahora es más veloz Entra la locura Mávelo 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 Si tu eres de barrio con las manos por arriba Si tu eres de barrio con las manos por arriba Si tu eres de barrio con las manos por arriba Corremela sígueme con esto Con la mano por arriba Ahora mira, sígueme con esto Negra, negrita Negra, negrita Perriendo, perriendo Perriendo, perriendo Perriendo, perriendo Perriendo, perriendo Taladito, dejamos taladito, pero no haces el mío Miguelito, el heredero Vamos a darle, estoy seguro, no vamos a letarle La gota es su gol, vamos a sacarle Que no se agotarte, dale que la pita te quede Esto no se dice, vamos a comer, le doy Todo el mundo quiere que, que le ve, que le ve Que le ve, que le ve, que le ve Que le doy, que le doy, que le doy Todo el mundo quiere que, que le ve, que le doy Que le ve, que le toma, que le ¿Dónde está la mujer soltera? Ok, ahora yo quiero que todo el mundo agarre a su pareja de baile Y se ponga en el medio de la pista a bailar Esto recién va a empezar, vamos a formar el desorden Agarra a tu pareja pa' que le rompa ese pantalón Ahora yo quiero que todo el mundo se vaya conmigo Para abajo, para abajo Nos fuimos pa' abajo, nos vamos pa' abajo Dale todo para abajo, nos fuimos pa' abajo Ahora sí Ser muy bien Ser kayak Up low Yo soy mi Anna Es una máquina, 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 ella es bien maniática y maniática, ella está bien loquita, 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 dale bien duro, suéltate con vano y comienza la máquina, 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 ella es bien maniática y maniática, ella está bien loquita, 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 dale bien duro, suéltate con vano y comienza la máquina, 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 bien maniática, ella está bien loquita, 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 dale bien duro, suéltate con vano y comienza la máquina, 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 bien maniática, ella está bien loquita, 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 dale bien duro, suéltate con vano y comienza la máquina, 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 bien maniática, ella está bien loquita, 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 dale bien duro, sué Baila reggaeton Baila reggaeton Mi domanda Mi ladda reggaeton Baila reggaeton Minas Es un chico y pa' volar, es un chico y pa' volar ¿Cuántos quieren bailar reggaetón, pesado? DJ Virtual X Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, pa' un par de fotos La sube al Facebook y ya todito vuelve loco En sus labios leclos, retoque del vlog Y me tira directo un call Pa' romper la discoteca 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 Me dice, ¿Dónde te quedo aquí? No quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú, como dice el frío mami, esa es la actitud Y te pongo a bailar al ritmo de don y el tabú Poca ropa, poca luz Póca tequila, wiki, lo que quieras tú Ella es una dembow, vale Suena está de reggaeton desde los tiempos donde el crack Por eso le trae a mi amigo Él me ha buscado el dueño del sistema Tú dime quién más Te trata así como te trato yo Tú dime quién más Sabes conmigo el telecontrol Tú dime quién más Te agarra así por la sultura Sabes que como yo no hay Tú como tú Tú dime quién más Te matas siendo el de embolento Tú dime quién más Te la vendo el procedimiento Tú dime quién más No hay gente que brincar conmigo Dale perreando Dale duro El dueño del sistema Dale duro Perreando Una bulla A las mujeres solteras Me gusta la coqueta Me gusta la coqueta Me gusta la coqueta Me gusta la coqueta Bailando como mal agua Quiero que estén pollitos tomando agua Aguita tomando agua, aguita tomando agua, aguita tomando agua, aguita tomando agua Me gusta la germita bailándome bien bonito Quiero que estén en la pose del perrito, la pose del perrito Palma, palma, agente de la alianza Palma, palma, agente de la alianza Una huya universitario Ahora no vamos con la gente crema Yo quiero que de esta parte la gente crema perrengas Quiero una bulla en la coqueta Me gusta la coqueta Bailando como malaguas Quiero que estén pollitos tomando agua Quiero que estén pollitos tomando agua Ok, 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 ok Ahora si vamos a meterle algo Quiero que todos me escuchen lo que les voy a decir, ok Quiero que estén en la pose del perrito, la pose del perrito, los mejores mix con DJ Virtual X.